Compañeros, muchos de ustedes habrán recibido el mensaje llamando a esta reunión, que es diferente de todos los anteriores. Le proponíamos en ese mensaje la imprescindible necesidad de juntarnos y de que vuelvan a formar parte de este espacio muchos compañeros que últimamente no nos acompañaban. Y tengo la gran satisfacción de decirle que en este momento somos 290 personas que trasladado a la Sala Borges estaría repleta, como pocas veces la pudimos llenar. O que la llenamos y no cabía nadie más. De manera tal que propongo un masaje a nosotros mismos y que nos aplaudamos por estar aquí. Cuando terminó la asamblea pasada, habíamos discutido con opiniones no del todo concordantes sobre la necesidad de reinstalar las comisiones de Carta Abierta. Les confieso que me fui a mi casa pensando en el tema y mandé un mail a Daniel Goyán y Mario Rovere invitándolos a formar parte de una nueva Comisión de Salud de Carta Abierta. Junto con Mario Boronofsky y José Carlos Escudero, que también estaban presentes y que hoy por supuesto están acá, nos vamos a reunir el martes en una primera reunión organizadora de esta comisión. ¿Cuál es la idea? No voy a emplear la palabra cambiamos, pero debemos modificar. Para que el grupo persista con fuerza es evidente que requiere que algunas cosas las hagamos de manera diferente. que estos 300 que están acá no tengan solo una participación un sábado cada 15 días. Es necesario que estemos permanentemente trabajando porque la disputa es obvio que será muy fuerte. Bueno, una de las maneras serán las comisiones. Comisiones que tendrán que sacar conclusiones, opiniones, fundamentadas, pendientes a transmitirlas, a rivalizar con lo que el gobierno haga que seguramente no será de acuerdo con la mayor parte de nuestras ideas, y dar la disputa. En esas mismas reuniones tenemos que ir sumando más y más compañeros del espacio nacional y popular con la idea, como ya se ha mencionado por algunos de los disertantes previos, de ir progresivamente ampliando nuestro espacio y generar un nuevo espacio que exceda al kirchnerismo. Y venía pensando, por dedicarme a la educación, cómo hemos fallado los educadores desde el punto de vista sociopolítico para generar en nuestra sociedad un aprendizaje ante los hechos históricos relevantes que hemos tenido que saber capitalizar y no lo hicimos. El 30, el 55. Martínez de Hoz, cabalos. Menos, cabalos. La alianza, cabalos. Y ahora, el nuevo cabalos, que debe estar ahí atrás, en cualquier momento, va a formar parte de los cuadros. ¿Y qué pasa? No nos dimos cuenta de esto. Hemos fallado. Nosotros pensábamos que ganábamos las elecciones. Pensábamos que la provincia de Buenos Aires es nuestra. Y perdimos dos elecciones previas en la provincia de Buenos Aires. Y Macri venía ganando la ciudad de Buenos Aires por los garros de la ciudad de Buenos Aires. Y casi gana la gobernación de Santa Fe hace cuatro años. Teníamos evidencia muy clara del peligro. Y no lo supimos ver ni tomar las acciones correspondientes. En el futuro es obvio que hay una línea de trabajo, centrada históricamente por capacidad, por valentía, por múltiples razones en Cristina. Acá de Cristina, obvio que estamos nosotros. ¿Habremos aprendido? Cristina habrá aprendido. Es que no tiene nada que aprender, Cristina. ¿Habrá aprendido, Cristina, que esa planificación que no siguió ninguna directiva de las últimas tres semanas tuvo un impacto político, de voto, conceptual, extraordinario? Cristina también yo la quisiera. Sin lugar a dudas, ya lo asumió públicamente, que ella va a estar siempre con nosotros. Ella ya asumió que va a estar en la acción. Junto con Cristina, con la mente un poco más abierta, dando espacio a todos los compañeros en sus distintos lugares de trabajo, demostrar los hechos que aprendimos, que nosotros aprendimos. No nos demos la oportunidad de solo esperar el fracaso de Macri para ganar las elecciones dentro de dos. Tenemos que hacer nosotros cosas activas para así lograr. Muchas gracias.